La vía hacia la Magdalena ha sufrido los estragos del invierno, aunque solo son 6 kilómetros de carretera, cuenta con 11 puntos donde el desprendimiento de terreno y pérdida de la banca amenazan con dejarlos sin comunicados. En anteriores reportajes realizados por Noticias Aopur Televisión ya se había manifestado la problemática. Le tocó a la vereda, a la comunidad, a los finqueros, pobladores, los que trabajamos acá, reunir recursos para contratar maquinaria y hacer la intervención es la misma comunidad. Sabemos que el costo es alto, entonces nos tocó a nosotros intervenir en varias partes, la quebrada, para que no afecte más la banca de la vía. Sí, realmente ha sido una situación bastante difícil, especialmente para todos los 6 kilómetros de carretera hacia adentro, porque varias veces se ha visto interrumpida la circulación por la ola invernal, que no lleva un año, sino mucho más, casi los dos años, pero ha sido también la falta de presencia de la administración municipal y le ha tocado recurrir a la comunidad, alquilar tractor, retroexcavadora, a poner jornales y ya eso se volvió programa de todas las semanas, porque se interrumpe la circulación y la quebrada está socavando demasiado la carretera. A los estragos del invierno se le suma el abandono del gobierno local, por lo que la comunidad dejó de tocar puertas y con recursos propios decidieron intervenir al menos cuatro puntos más álgidos. Obviamente hemos tocado puertas en la administración y la verdad ha sido poca la colaboración por motivos o argumentos que ellos tienen de maquinaria varada o muy ocupados, entonces contratamos una máquina por tres días, trabajando diez horas al día y el valor de la hora es a 130 mil pesos, más cinco trabajadores cada día, entonces ahí les dejo para que hagan las cuentas que es un recurso, estamos hablando de más de cinco millones de pesos, donde la comunidad tuvo que aportar el 100%. Que se hiciera presente la administración pública para darnos solución, para ayudarnos a hacer convenios que entre la comunidad y la administración podríamos generar soluciones rápidas para los productores. Una comunidad que se destaca por el trabajo en equipo y su buen liderazgo, permiten tomar acciones que ayuden a una comunidad, sin embargo es urgente gestionar recursos para mejorar la movilidad en el sector que se ha vuelto riesgosa.